Sí, compadre. Miguel Ángel, con una chingada, con una chingada, me acabo de llegar. Déjame llegar a la santísima casa, hombre, ¿qué quieres? ¿Pero esto? Estás invadiendo mi espasa, este, pa' allá. Sí, compadre, ¿qué pasó? Oye, Miguel, a mí, a mí. ¡Ah, te la chingada, hombre, contigo! Chaparra del diablo, ¿qué te hagas pa' allá, hombre? No me digas que voy a llegar. ¿Te la mire? ¡Ah, te la chingada, hombre, contigo! ¡Ah! Estoy llamando con el compadre, ¿entendido? ¡Dile a mi güey! ¡Esto, qué la chingada, blanca! Sí, compadre, ahorita vengo. Ahorita, ¿dónde vamos? Ahorita vengo, escúchame. Ahorita vengo, blanca. No me vuelvas a llamar al pinche teléfono, porque voy a ver a unas muchachas, a unas ganadillas que están medias flacas, las voy a engordar. No me andes hablando. ¿Entendido, mujer? Mañana vengo, si es que si no, vengo hasta el viernes, porque aquí el que manda, soy yo. Aquí el que paga los diles, soy yo. Aquí el de los pinches huevos de tico, soy yo, ¿entendido? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya me callas! ¡Así lo va a hacer! ¡Cacita! Pero Miguel, ¿a qué pone? ¡Chin! ¡Cata! ¡Mail, cierre la puerta! Me cayó A mí, a la pincha Tóxica de la casa Jamás me había hecho el trotar No, 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 chis Blanca Te la creíces Te la creíces Blanca Yo no jugué jugando Blanca Estaba jugando Blanca Espera a ti ¿Qué? Estaba jugando Blanca Tranquila ¿Dónde estoy sacando Los pinches Si no es Miguel Ángel? El pinche compadre Blanca Que me induce Blanca A hacer eso Nomás lo calé Casi me da un pinche infarto Miguel Ángel Sí, no andes jugando Así conmigo Miguel Ángel Pero sí, me quedó ¿Verdad? Me sentí así grande Eso no lo hago Me sentí como las fuerzas De Greystone ¡Eso no lo hago! ¡Eso no lo hago! ¡Ay, abuque! ¡No estoy fallado! ¡Chincada madre! ¡Me la callada! ¡Opera! ¡No, ya no! ¡No me haces para el pinche Cuatro, cabrón ¡Ay!